Hola, mi nombre es Maribel y si es la primera vez que ves un video mío, adelante a mi canal. El día de hoy estoy acompañada de mi maleta porque vamos a estar haciendo la maleta porque al ratito nos vamos de viaje. A Cancún, entonces estoy súper emocionada y literal el avión sale como en 6 horas y 3 de esas horas voy a estar en la escuela, así que estoy corriendo, tengo que hacer mi maleta. Simplemente venir a agarrar mis cosas y correr al aeropuerto, pero todo se va a poder hacer a tiempo porque vamos a estar probando 3 apps y si a ti te gusta hacer listas para ir al super, si te gusta hacer listas para qué vas a hacer el día de hoy, qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el día siguiente, este video es perfecto para ti. Vamos a probar 3 apps para hacer la maleta y yo aquí más o menos tengo ya mis outfits de que estaba pensando ponerme y tardé años pensando estos outfits literal toda la mañana porque son los que real me voy a llevar, pero vamos a ver y que nada se nos olvide, así que sigue viendo este video hasta el final para ver cómo nos va y si realmente no se nos olvida nada y es una forma buena de hacer la maleta. Ok, una se llama Pack Point, una se llama Packer y la otra es Pack King. Vamos a ver primero Pack Point, les voy a grabar la pantalla. Ok, destino Cancún. Fecha de viaje, sí, 2 de maestro, sí. Duración de la estancia, 3 noches, 4 días. Ajá, seleccionar actividades. Ok, te salen más o menos las actividades que realizarás en tu viaje. Nadar, gimnasio, fotografía, playa, cena elegante porque pues voy a una boda, le pondré cena elegante y empezar maleta, le picas hasta abajo, empezar maleta. Te sale aquí una lista, te sale que el clima arribita me sale que está a 29 grados, súper bien, ya quiero ver el calorcito, qué felicidad. Y luego abajo sale, dependiendo de las actividades que yo seleccioné, salen prendas o cosas que debes llevar para hacer estas actividades. Para nadar sale bañador de piscina, ropa de playa, gafas para nadar, sandalias. Y si tú quieres añadirle otro elemento a esa lista, puedes seleccionarla en la parte de abajo. Ahí ya le pones, por ejemplo, no sé si salga después, pero le voy a poner bloqueador. Ay, no lo podemos añadir porque no somos pro en la app, se cancela eso. Al cual que ni quería, no se me va a olvidar el bloqueador. Ok, y en la parte del gimnasio sale botella de agua, pantalones cortos, camiseta, calcetines, sostén deportivo, reproductor de música, articulares, toalla para gimnasio, sandales, candado y zapatillas. Bueno, creo que también sé cosas que no quiero, las puedo cancelar. Yo supongo, por ejemplo, eso de reproductor de música, ah, ok, le das así para la derecha y lo puedes ocultar. Entonces así ya, por ejemplo, eso de botella de agua, innecesario, me la van a quitar. Ah, porque no voy a documentar también, entonces esto es dos por uno. Hacemos la maleta, súper bien pensada también, hasta para ni documentar. Y sigamos. Se cambió un poquito la luz, pero sigamos. Y hasta abajo viene una pestañita que dice básicos, chaqueta, protector labial, vitaminas, medicamentos, analgésicos, cartera, reloj informal, ropa interior, como le puse que iba tres noches, sale tres, pero pues vamos a necesitar como diez mil, calcetines otros como diez mil, camisetas informales otras mil, pantalones informales, falda, vestido, cinturón, pijama, gafas. Son muchísimas cosas, así que tienes que tomar el tiempo para hacerle swipe y eliminar las que no quieres. Suéter, desinfectante de manos y luego dice artículos de tocador, son 15, perfume, corta uñas, ok, eliminar, eliminar, pinzas no nos van a dejar, maquillaje, cepillo de dientes, pasos de dientes, cepillo para el pelo, hilo dental, no, gel y afeitar, no, máquina de afeitar, no. Oiga, nunca me preguntó, es cierto si soy hombre o si soy mujer. Entonces, bueno, aquí tú le vas haciendo, quitando las que no quieres y ya, por ejemplo, si yo voy a abrir mi maleta en estos momentos y voy a meter las cosas para nadar, que dice bañador de piscina, aquí tengo ya como un montoncito de bañadores de piscina, entonces los voy a poner acá y ya le doy click, escuchalo, ok, le doy click, por ejemplo, ropa de playa, aparece un tesanido y entonces se marca como que ya lo metí en mi maleta y no se me va a olvidar. Entonces así puedes seguir con todas las demás. Si ya lo metiste, tienes esta opción donde eliminas los que ya marcaste y ya se quitan, como que ya no están en tu lista, ya se eliminaron, como que ya los echaste, pues ya no te falta. Sincronizar Evernote, nuevo viaje, personalizar o eliminar viaje. Y bueno, creo que esto es todo por esta aplicación, creo que está bien. Lo bueno es que, por ejemplo, ya te viene como un default de cosas que podrías necesitar para dependiendo de las actividades que tú le pones. Y en la parte de las calcetas que me decía que solamente llevara tres, tú le dejas picado y le puedes cambiar cuantas más quieres. Y lo que pues no me gustó es que, como no soy pro, no le puedo agregar más cosas a mi lista que pues otras cosas que yo podría llevar, como de toallitas desmaquillantes, bloqueador para la cara, cosas que personales, ya que tú también le podrías agregar a la lista. A ver, siguiente es la de Packer. Sale así, a ver, viajes, añadir, próximo viaje. Ok, destino único, a dónde quieres ir, a dónde vamos a ir. Un Quintana Roo. Mayo del, voy a poner del jueves al lunes. Selecciona actividades, no es de negocios. Ok, otra vez nos sale como la pasada, que seleccionemos nuestras actividades. Hotel, alojamiento, hotel, transporte, avioncito. Actividades, artículos, esenciales, ropa, ropa de aseo, playa, piscina. Ya lo voy a poner gimnasio, o sea, bueno, gimnasio. Otro lista de quehaceres, ok, bueno, no sé, le piqué otro lista de quehaceres. Y crear viaje. Preparando su próximo viaje, guardando listas, bombollas. A ver, te gustaría, ¿no? Pues dice, ok, viaje a Cancún. Entonces, viajes actuales, seleccionamos el que vamos a hacer esta vez. Tiempo local, 29 grados, igual que la pasada. Primero de mayo. Ah, ok, me sale el clima en todos los días que yo voy a estar allá. Está súper bien, ¿eh? Y, por ejemplo, podemos ver que, pues, no cambia. Es constante, pero, pues, en otros lugares puede que sí varíe mucho de un de a otro. Entonces, está bien tener el clima de, literal, todos los días que vas a estar en nuestro destino. Lista de quehaceres. Ah, ok, cerrar todas las ventanas, cerrar... Ah, guau, aquí como cosas que tienes que hacer antes de irte. Cerrar todas las ventanas, desconectar dispositivos, regar las plantas, reservar hotel, reservar vuelo, sacar basura. Ah, muy interesante. Después ya salen las listas, artículos de aseo, que son 21 cosas, aquí arriba nos dice. Y es acondicionadora, afitadora, marquillas, cosas de maquillaje, cepillo, dientes, tampu, portavoz, la celular, la celular. Ropa, nos salen 12 cosas, camisetas 5, camisetas 4, calcetines, faldo, pantalón y ya. Nos viene todo. También, a ver, si yo lo quiero eliminar, también le doy para un lado y se elimina. Esenciales, nos salen 18 cosas. Analgésico, bolso, cámara, cargador, celular, desinfectante de manos, libro, joyería, vitaminas. Ahí sí no quiero seleccionar ningún esencial, le doy en la flechita para arriba. Y se cierra esa pestaña. Después está en avión. ¡Ay, qué bonito! Nos sale, como nos vamos en avión, nos sale almohadilla de cuello, auriculares, máscara de ojos, pasaporte, tapones de oído y tarjeta de embarque. Muy importante esto, no lo tenía en la pasada. Y estas son cosas que, si te olvidan los ánimos, la pasada no está en ninguna lista. ¿Qué haces en todo el vuelo? En la playa y salen 10 artículos, tú los puedes seleccionar aquí. Ok, vamos a ver si puedo agregar uno de mi lista. Agregar elemento, bloqueador, aceptar. Ok, aquí no necesitamos el pro, está muy bien. Piscina, gafas de natación. ¿Por qué el otro también quería gafas de natación? No, eliminar play. Y gimnasio, otros artículos. Ok, muy bien. Abajo sale personalizar listas. Ah, bueno, y esto ya de si eres pro también. Después, atracciones cercanas. Uh, a ver. Ay, súper bien. Sale aquí Playa del Carmen, Tulum, Tulum Cancún, ir a las ruinas, un día en el cenote, aventuras, circo de soleil, rentar un transporte, isla mujeres. Oh, súper bien. Aquí te salen cositas que puedes hacer también en Cancún. Ok, vayamos hasta arriba. ¿Y qué dice aquí? Mostrar todo. Solo artículos no desempacados, solo artículos empacados. Está súper bien. Por ejemplo, si yo aquí en artículos de... no, en ropa meto una falda, por ejemplo. Acá está la maneta. Vamos a meter una... una falda. Ok. Metamos una falda que tenemos. Y entonces, ah, recuerden que para ahorrar espacio la tenemos que hacer rollito. ¿Listo? Entonces yo le doy clic en falda y... Ah, ok. Y en la parte de abajo aparece como con una palomita y cambia de color. Entonces yo ya puedo saber que lo que está en gris y con palomita es algo que yo ya puse en mi maleta. Si yo en la parte de arriba le pongo solo artículos empacados, me sale solamente la falda que es lo que he metido. Bueno, hasta ahorita tengo los bikinis y la falda. Entonces está súper bien. Y aquí al ladito nos sale, igual que en la pasada más o menos, editar, editar viaje, editar actividades, deseleccionar, orden de listas y compartir. Ah, yo puedo cambiar el orden. Orden de listas yo puedo cambiar el orden. Por ejemplo, que lo del hotel lo selecciono y se vaya hasta arriba. Que si la playa creo que es algo indispensable, no creo que se me olvide. Le doy clic, lo selecciono y lo paso hasta arriba. Y así en mi lista me van a salir esos objetos hasta arriba. Creo que Packer está más completa que en la pasada. Ok, sigamos. Ok, ahora vamos con Pack King. Crea tu primera lista de viaje pulsando el botón más. Ok, Max, esta carrita. ¿Qué nombre quieres ponerle a este viaje? Pues, Cancún de fiesta. Cancún de fiesta le pondremos. ¿Cuándo te vas? Hoy y regreso el lunes. Ok. ¿Para quién es el equipaje? Femenino, masculino, cosa que las pasadas no tenían. Muy importante y me estaban saliendo cosas que yo no iba a necesitar. ¿Cómo llegarás ahí? Aire, avioncito. ¿Cómo estará el tiempo? Pues, no sé, tú dime. Las pasadas me dijeron. Supongo que caluroso, ya sabemos. ¿Para qué necesitas ese equipaje? Ok, imprescindible, ya está seleccionada. Playa, aire libre, fiesta. Ok, diseñar mi lista de equipaje. Ok, me sale igual remeras. No sé de dónde sea esta aplicación. Remeras, que son como las camisas, yo creo. Tops, brasier, shorts, suéter, zapatos, mono, anillos, chandal. ¿Qué es eso de chandal? Pues, quién sabe. Entonces, el chandal lo hacemos también para un ladito. Ay, no, no, no. El chandal. Ah, ok. Si le dejo picado, le puedo poner añadir, marcar, editar y borrar. Ok, vamos a borrarlo. Y, por ejemplo, esto de pulseras, por ejemplo, vamos a editarlo y le voy a poner, no sé, a un collares. Y back. Y ya se cambió. Está súper bien, lo podemos cambiar también si es el pro, sin ser pro. Y en la parte de arriba aquí salen todas las listas. Si le vas dando a un ladito, te van cambiando de listas. Bueno, está como que se me hace un poquito más complicado. Está más completa, pero más complicada. Y tiene demasiadas cosas que tal vez no vas a necesitar. Y como no sé dónde es esta lista, hay palabritas que yo no entiendo. Entonces, para real hacer mi maleta voy a usar de estas tres aplicaciones, que fue la que más me gustó a mí, que fue la de Packer. Pueden descargar las tres y probarlas por ustedes mismos. Bueno, de la primera a la segunda, y creo que también la tercera, es que se guardan tus listas. Entonces, si vas a otro viaje y haces listas tú personalizadas, y entonces vas a tener esa lista guardada y la vas a poder utilizar en otro viaje y no vas a tener que estar otra vez escribiendo las cosas y tal vez perdiendo un poquito de tiempo. Entonces, puedes guardar tus listas, lo que está súper bien, y te vas a ahorrar tiempo. Entonces, pues yo ya me voy a cañar, a mí me gustó más la segunda. Voy a empezar a hacer mi maleta. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que uses estas apps, que las bajes y las disfrutes tú también, que no se te olvide nada, nada para tu vuelo, ni para tus viajes, que te diviertas mucho, que disfrutes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Chau